Como decíamos ayer, viajamos a febrero de 1574, cuando Luis de Nassau entró en los Países Bajos para apoyar a su hermano Guillermo. Con 6.000 infantes y 3.000 jinetes, invadió Brabante e intentó desviar la atención española, cuyas tropas se encontraban asediando Leiden desde octubre del año anterior. Luis de Nassau era consciente de que el gobernador de los Países Bajos, Luis de Requesens, disponía de pocos hombres y, por ello, estaba seguro de que los católicos no podrían parar su avance. En teoría, era un muy buen plan. Pero, como en otras ocasiones que hemos visto en este canal, el líder rebelde se olvidó de un pequeñísimo detalle. La calidad de las fuerzas españolas. Efectivamente, Requesens disponía de pocos hombres. Por ello, cuando supo del avance de los rebeldes, tuvo que mover cielo y tierra para poder reunir todo lo que pudo y enviarlo para parrarle los pies a Luis de Nassau en el río Mosa. Esta fuerza enviada, compuesta por balones y españoles, hicieron todo lo que pudieron para cumplir con las órdenes recibidas. Y cuando decimos todo, hablamos de todo. No solo acciones defensivas, sino también ofensivas. Así, nos encontramos con escaramuzas y encamisadas, como, por ejemplo, la del 18 de marzo, en la que 300 españoles y 300 balones causaron más de 700 bajas a los rebeldes, por tan solo 4 balones y 3 españoles muertos. Estas pequeñas acciones consiguieron que Nassau desistiera de tomar Maastricht y ganaron el tiempo suficiente para que Requesens pudiera reunir un ejército de 5.000 infantes y 800 caballos, el cual puso bajo el mando de Sancho Dávila. Estos hombres marcharon para encontrarse con las fuerzas invasoras. Y esto supuso un punto de inflexión en la situación, ya que Luis de Nassau pasó de querer penetrar en los Países Bajos a no poder franquear en Mosa para finalmente ser perseguido por las tropas de Sancho Dávila. El oficial español buscaba una batalla decisiva para eliminar la amenaza rebelde en la zona. La oportunidad la encontró en las cercanías de Moc, a orillas del río Mosa, donde plantó batalla al enemigo tras haber conseguido adelantarles, franquear el río y cortarles el paso. Luis de Nassau dispuso a sus hombres buscando la protección de un cerro cercano, donde ubicó más de un millar de sus hombres. En el a la izquierda formó la mayoría de sus arcabuceros, y por último otras 10 banderas se atrincheron en posiciones algo más avanzadas. Sancho Dávila, por su parte, ubicó en el centro 25 compañías de los Tercios de Nápoles y Lombardía, junto con 16 compañías balonas. A la izquierda de estos, formaron casi 600 arcabuceros a caballo. Detrás, unas 400 lanzas, a cuyos flancos se dispusieron unos 200 ceruelos más. A las fuerzas de Dávila se sumaron poco antes de la batalla unos 300 arcabuceros del Tercio de Sicilia y 4 banderas más del de Lombardía. Los españoles iniciaron la batalla a través de una avanzadilla de arcabuceros, quienes dispararon sus armas contra el enemigo, el cual respondió con más plomo. El intercambio de disparos se mantuvo durante hora y media, tiempo tras el cual los españoles se dieron cuenta que la respuesta de los rebeldes era más floja, lo que fue aprovechado para lanzar un asalto y buscar desalojar a los enemigos de la trinchera. Los combates que se sucedieron por hacerse con el control de la trinchera se recrudecieron rápidamente y la posición cambiaba de manos rápidamente. Primero, los españoles consiguieron echar a los protestantes y estos contraatacaron para recuperar la trinchera. Pero, finalmente, Dávila envió otros 300 arcabuceros junto con 100 piqueros que lograron tomarla obligando a los enemigos a salir huyendo de allí. Los católicos, en lugar de salir tras los rebeldes que huían, mantuvieron la disciplina y permanecieron en sus posiciones. Lo cual fue todo un acierto, ya que Luis de Nassau envió toda su caballería, dos veces más numerosa que la católica, para restablecer la situación. En la primera carga, consiguieron dispersar a los cerruelos y amenazaban con romper la formación católica. Ante aquella situación crítica, las lanzas españolas hicieron acto de presencia, atacando por el frente y el flanco y deshaciendo la caballería enemiga, la cual consiguió rehacerse y contraatacar, pero fueron rechazados. En aquel momento, el ejército protestante admitió lo inevitable. Habían sido derrotados y ya estaban buscando la salvación en la fuga. Pero, en esta ocasión, los católicos no mantuvieron sus posiciones. Todo lo contrario, salieron tras ellos y los acosaron durante más de una legua. El desastre fue total. Alrededor de 3.000 protestantes murieron en aquella batalla entre los que se encontraba Luis de Nassau, Enrique de Nassau y el duque del Palatino. Por parte del ejército real, solo tuvieron que lamentar una veintena de muertes y más de 100 heridos. Por otro lado, los españoles consiguieron capturar 30 banderas, 3 estandartes y 2 cañones. Lamentablemente, Luis de Requesens no pudo aprovechar esta victoria que había dejado prácticamente sin defensa a las provincias rebeldes, ya que tras la batalla, los tercios se amotinaron porque llevaban meses e incluso años sin cobrar. Aquellos hombres en ese momento se sintieron legitimados para no obedecer a su rey, ya que éste no cumplía con su parte al no pagar la soldada en la cantidad estipulada y en el momento que tocaba. Empaticemos un poco. Estos hombres tenían que malvivir lejos de sus casas, en tierras extrañas, luchando contra los enemigos, aguantando el clima de los Países Bajos, que muy benigno no es, todo ello sin cobrar. Aún así, los tercios habían luchado cuando se les había pedido y habían mantenido la disciplina en todo momento. Pero todo tiene un límite. Se intentó que los amotinados volvieran al orden explicándoles las consecuencias de sus actos. Pero éstos contestaron que si el enemigo se rehacía, los hombres volverían a la obediencia y lucharían, pero que de allí no se moverían hasta percibir lo adeudado. Tras lo cual marcharon sobre Amberes y convencieron a las unidades que guarnecían el castillo para que se les unieran. La situación tuvo momentos críticos e incluso corrió sangre, pero finalmente, tras 42 días, recibieron lo que se les debía. Y para terminar, como dato curioso, para cubrir parte del pago se utilizó la plata personal de Requesens que fue fundida para acuñar el dinero que se necesitaba. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir el vídeo. Y si te sientes especialmente generoso, puedes apoyar económicamente este proyecto haciéndote miembro aquí en YouTube o en Patreon, que tienes el link en la descripción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.